Bueno, nosotros estuvimos un poquito ausentes un tiempo de Palermo después de muchos años y hoy volvemos, pero acompañando a la gente de Limangus. Y realmente la vemos muy linda, yo la he recorrido poco porque vine por acá y todo, pero sí, me han comentado que está muy bien, hay mucho trabajo, muy lindo, muchas ganas, la gente está con ganas, eso es importante, a mí no sé lo que me han dicho. Y bueno, nosotros hemos hecho, vinimos de la mano de Limangus, hicimos en conjunto una promoción, ellos promocionan su raza, nosotros nuestros productos y hemos hecho un convenio de colaboración, estamos por este convenio, lo vamos a acompañar en todos los eventos que ellos hagan durante el año, ya sea exposiciones, todo lo que hacen ellos, remates, vamos a estar presentes, vamos a estar presentes también dándole colaboración técnica a través de nuestro departamento de agronegocios, que es un servicio que damos gratuito para los productores, con profesional personal externo, y eso les va a servir a cada uno, ya tenemos muchas charlas dadas con eso, y es interesante, no solo Agrofarma te vende un producto, sino también te da un asesoramiento en otras cosas, que tal vez yo no tenga, porque yo no vendo nutrición, y la palabra nutrición, hoy en el campo es muy importante que se doy, entonces nosotros eso no lo vendemos, no lo brindamos, pero sí brindamos el asesoramiento para la dieta, y después se dan nuestros productos que son complementos de todo eso. Agrofarma es un laboratorio de hace muchos años, tiene 100 productos, nuestra línea es desde antibióticos, agarrapaticidas, antisárnicos, ahora hemos incursionado en el tema de la reproducción, con un producto novedoso, de tecnología propia, que es el único desarrollo a nivel mundial, ya lo hemos sondeado que tenemos, estamos muy orgullosos de eso, que es un kit para aplicar, sincronizar la monta natural, que no había en este momento, tenemos el IATF, no, esto no tiene nada que ver con el IATF, esto es para aplicar en monta natural, es una inyección, es inyectable, se aplica, a quienes que mejor sabe cuando la vaca está en celo, el toro, entonces uno lo pone, lo inyecta, espera, la vaca cicla, el toro la monta, hasta ahora no había nada, y no hay nada, porque las progesteronas no llegaban a provocar ese tipo de cosas, nuestra tecnología lo permite hacer, entonces con eso vamos a lograr, mejor cabeza, mayor cabeza, más preñeces, y van a ser terneros agrupados, con lo cual es una ventaja económica financiera para el productor, porque tiene todos los terneritos, y se agranda la cabeza, y si tomamos los parámetros de la provincia de Buenos Aires, de medio kilo por día, si yo le saco 30 a 45 días, 30 a 45 días son 17, 18 kilos de carne, que por tener el ternero antes, al momento de venderlo, es mucha plata, este cambio de expectativas que hay en el sector ganadero, como le impacta la industria veterinaria, particular a los farmacos, y en este momento estamos pasando todos un momento duro, ¿no es cierto?, de recesión, yo creo que lo vamos a pasar, ya tenemos muchos años en esto, y creo que la ganadería le va a ir muy bien, la ganadería le va a ir muy bien, gracias a Dios estamos en un sector donde no lo ha afectado tanto la crisis, las vacas, la carne si bien disminuyó el consumo acá, el valor en el mercado no baja, quiere decir que se está exportando, y bueno, convivimos con eso, y es el motor para el país, compensan negocios en otros países, Paraguay, Uruguay, Dimitrofez, si nosotros estamos en los proyectos, han perdido, digamos, el achique de márgenes aquí, y estamos pensando en expandir nuestra frontera, sí, nosotros trabajamos en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Dominicana, Nicaragua, algo vendemos en, me olvido de algún otro país, Guatemala, estamos vendiendo para Medio Oriente, y este año que viene pensamos profundizar las exportaciones, no solo acá, sino profundizar las exportaciones, subsistengersin, y 우�son,